Amigas y amigos, pues hoy venimos con este compromiso, el de seguir impulsando, apoyando todas y cada una de las acciones que se están llevando a cabo a través del Instituto Veracruzano y del Instituto Municipal. Realmente es para nosotros un gran honor, estamos aprendiendo mucho, tenemos que decirlo con esa humildad, pero créanme que en el Ayuntamiento de Jalapa por lo que trabajamos es por lo que todos los funcionarios que servimos a los jalapeños tengamos esa idea, lo hagamos con esa mística, seguir aprendiendo, seguir trabajando, porque cada vez la equidad de género sea una realidad y en eso está nuestro gran compromiso, que la sociedad necesita fortalecerse y cuando trabajamos por equidad de género, pues quien gana no son las mujeres, quien gana no son todos. Y en ese sentido, con ese pensamiento, creo que estamos todos involucrados y comprometidos a seguir impulsando estas políticas públicas. Gracias. 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 Gracias.